¡Bienvenidos a F-NOWS! ¿Sabías que para decir que hay algo en un determinado lugar, necesitamos usar el presente simple de haber? Se forma con there, seguido del presente del verbo to be, en singular o plural, según corresponda. There is se utiliza con los sustantivos contables en singular y con sustantivos incontables. There are se utiliza con los sustantivos contables en plural. Por ejemplo, hay un libro. There is a book. Hay unos libros. There are some books. A continuación, se mostrarán algunos ejemplos en afirmativo, negativo y en interrogativo, para que aprendas a utilizar esta expresión en todas las formas. Afirmativo Singular, forma larga. Hay una tienda. There is a shop. Plural, forma larga. Hay algunas tiendas. There are some shops. Singular, forma corta. Hay una tienda. There is a shop. La forma negativa de there is y there are se forma con el presente negativo del verbo to be. There is not. There are not. Es frecuente encontrar la forma contraída. There isn't. There aren't. En las oraciones negativas, hay que tener en cuenta que se usará any y no some. Negativo Singular No hay una tienda. There isn't a shop. Plural No hay tiendas. There aren't any shops. Singular Singular, forma larga. No hay una tienda. There is not a shop. Plural Forma larga. No hay tiendas. There are not any shops. El interrogativo se forma con el verbo to be, is, are, seguido de there. Estas preguntas suelen responderse con la forma corta, yes, there is, are, o, no, there isn't, aren't. Interrogativo Singular ¿Hay un parque allí? Is there a park there? Sí, sí hay, yes, there is, no, no hay, no, there isn't. Plural ¿Hay restaurantes? Are there any restaurants? Sí, sí hay, yes, there are, no, no hay, no, there aren't. Ahora que sabes un poco más acerca de esta expresión, cuéntanos, ¿la habías utilizado antes? Déjalo en los comentarios. ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Suscríbete para que subamos más videos. Si quieres ver más contenido en inglés como ejercicios y tips, no olvides suscribirte a nuestro Patreon. ¡Nos vemos! Gracias. Gracias por ver el video.